Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. ¿Cómo le va este viernes 8 de julio de 2011? Es un gusto que finalice la semana informándose aquí con nosotros en Antorcha TV. La delegación Iztapalapa sigue sin atender las demandas antorchistas que año con año sufren las inundaciones de sus viviendas. Estos son los detalles. Son 147 las zonas afectadas por las fuertes lluvias que caen sobre la Ciudad de México, principalmente en la delegación Iztapalapa, donde cerca de 240 casas resultaron dañadas por las inundaciones. Sobre la avenida Guelatau, ubicado en dicha delegación, se explaya el vaso regulador mejor conocido como Cabeza de Juárez, que recaba las aguas negras de toda la zona, el cual desde hace un año solo ha recibido un leve mejoramiento. Esto a pesar de la insistencia que las familias afiliadas al movimiento antorchista han hecho a la delegación, así lo denunciaron los vecinos. Pues debe de ponerle una hasta aquí o algo que haga, porque nomás vino a echar un poco de tierra arriba y no hubo ninguna solución de nada, nuevos drenajes, todo eso. Tenían un... Lo otra vez dijeron, cuando pasó lo otra vez, esto, teniendo un plano, que iban a meter un drenaje para que no hubiera desechamiento de agua allá. Ya lo tenían de allá, acá. Iban a meter nuevo y hasta ahorita no han hecho nada. La nula respuesta por parte de la delegada del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento provocó que en esta última semana de lluvias, las personas que habitan a las orillas del contenedor de aguas sucias vivan con la angustia de que se desborde y su casa quede inundada de aguas negras. A nosotros nos sucedió igual lo que en el Arenal, en diferentes partes del Distrito Federal de la inundación. En febrero fue cuando nos inundamos, nos dieron, bueno, una ayuda mínima porque nos dieron 5 mil pesos, un cheque de 5 mil pesos el gobierno y el DIF nos dio un cheque de 1.500 pesos. Pero pues todo lo que perdimos no es, ahora sí que no evalúa esa cantidad que nos dieron. Ante esta situación, el dirigente de Antorcha en el Distrito Federal, Homero Aguirre Enríquez, dijo que ellos han hecho los llamados pertinentes a las instancias necesarias para prever este problema, pero no les han puesto atención. Ese asunto del desbordamiento de ese base regulador fue objeto de muchas fotografías, de muchas imágenes de video, de todo un escándalo mediático hace un año. Y de ahí para acá se han hecho muchas gestiones, trámites, se ha insistido en que se tomen medidas técnicas para evitar un nuevo desbordamiento y no se ha hecho absolutamente nada, ni por parte de la delegación, ni por parte del sistema de aguas de la Ciudad de México, ni por parte de la Conagua. Es más, la delegación dice tajantemente que no es un asunto de ellos, que es un asunto del gobierno federal o del sistema de aguas. Sea como sea, el hecho es que ahí hay un problema y la posibilidad de una tragedia que, reitero, se repite año con año en cuanto a los riesgos que implica para la gente. Miguel, habitante de la colonia, solo resguardó con su familia a un costado del predio, donde con cobijas pasó la noche, esperando que la lluvia parara y el riesgo se alejara. Ahora, vamos a un rápido recorrido por la información más importante en la República. El país en corto. La Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Defensoría Municipal de Derechos Humanos capacitaron a médicos y enfermeras del sistema para el desarrollo integral de la familia de Chimalhuacán con el objetivo de dar a conocer las garantías individuales con que cuentan los galenos y pacientes. Los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Nº 83, ubicada en la colonia 6 de Junio, San Luis Potosí, aprovecharon la visita que les hizo el secretario de Educación Estatal, Juan Antonio Martínez Martínez, para solicitarle 48 equipos de conflicto. En Puebla se logró la construcción de cuatro aulas y un salón de cómputo en la Secundaria Técnica 112, ubicado en la colonia Constitución Mexicana, al sur de la capital poblana, con un monto total de 2.300.000 pesos, obras que fueron gestionadas por Antorcha. Carlos Cervantes López, Inspector General de Educación Secundaria de la Zona Escolar 26, reconoció la labor del movimiento antorchista en el marco de la clausura de la Secundaria Federal Nº 12, Juan Cislao Victoria Soto, el cual fue apadrinado por el líder del antorchismo en el Estado, Omar Carrión Agud. En el marco de la clausura del siglo escolar 2010-2011 del preescolar José Martí, ubicado en la colonia Mariano Otero, Andrés Pérez Vázquez, integrante del Comité Estatal de Antorcha, inauguró y entregó formalmente dos aulas más para la educación de los pequeños. El pasado miércoles se llevó a cabo en el Teatro de la Paz la ceremonia de graduación de la Escuela Normal Camilo Arriaga, quienes tuvieron como madrina de generación a la diputada federal Marisela Serrano Hernández. El líder del antorchismo en Oaxaca, Gabriel Hernández García, apadrinó a la generación Miguel Cruz José de la Escuela Secundaria Técnica Nº 97 de Libres Puebla, reconoció el trabajo y esfuerzo que los jóvenes hicieron en materia de la cultura. También en Puebla fue inaugurada la tercera etapa de la Secundaria Técnica 118, ubicada en la colonia Villeros del Valle. Las obras consisten en la construcción de tres aulas, equipamiento y edificación de laboratorios, además de un salón multimedia. El director de construcción del Ayuntamiento de Zapopan, Joel Ruiz Martínez, se reunió en la tarde de este miércoles con vecinos de la colonia San Juan de Ocotán, en donde se trataron importantes cuestiones como la necesidad de un puente catonal. Después de realizarse la cuarta marcha con un contingente de 1.500 antorchistas, Guillermo Adame, secretario particular del gobernador Mario Indiano, se comprometió ante los manifestantes inconformes que el mandatario se reuniría con la dirigencia de Antorcha. El día de ayer, poco más de 700 antorchistas se concentraron frente al Palacio de Gobierno para hacer el reportatorio al Ejecutivo Estatal de los acuerdos firmados para que sean atendidos de inmediato. Y en Guanajuato, los antorchistas cumplen cuatro meses en plantón exigiendo apoyos agropecuarios. Estos son los detalles. Los antorchistas de Celaya, Guanajuato, ya llevan cerca de cuatro meses en plantón frente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para exigir a estas dependencias la liberación de 750.000 pesos retenidos desde hace un año. El dirigente antorchista en el Estado, Gualberto Maldonado Morales, expresó que la falta de solución se debe al uso electoral que se le está dando a los programas sociales. Mongen como agencias electoreras del Partido Acción Nacional. Definitivamente la aplicación de los recursos tiene un carácter electorero. Hacen uso faccioso de los recursos del pueblo, ¿verdad? Y no se entregan estos beneficios a la gente que verdaderamente lo necesita. Ellos ya están pensando en las elecciones del 2012 y están favoreciendo únicamente a los incondicionales que tienen. En ese sentido, es muy claro que la protesta está plenamente justificada. Por otro lado, señaló que lo que demandan está plenamente justificado y se reduce a tres peticiones. En primer lugar, el subsidio al 50% para la adquisición de 2.000 toneladas de fertilizante, dado que este insumo ha incrementado drásticamente sus precios y se ha vuelto inalcanzable para los carpecinos. Productores muy humildes, sobre todo de zonas de temporal, ¿verdad? Y que carecen de los recursos necesarios para poder adquirir este insumo básico para la producción. Ese es uno. En segundo lugar, el subsidio también del 75% para la adquisición de 11 tractores. Este programa está aplicado en diversos municipios, sin embargo, a los campesinos antorchistas se nos ha venido negando este apoyo sin argumento alguno. Y en tercer lugar, la entrega de recursos de un invernadero que ya fue autorizado desde el año 2010. A pesar de que Celaya es un municipio agricultor, actualmente no hay condiciones para que se desarrolle y con el tiempo ha venido decayendo esta actividad. De ahí que Antorcha gestionara la creación de invernaderos, los cuales fueron aprobados. Sin embargo, según el líder social, las dependencias no han liberado los recursos para construirlos. Que las agarpa debe entregar, pero que hasta el día de hoy ha venido condicionando de manera injustificada, de manera arbitraria, de manera abusiva, de tal manera que estos recursos no han llegado a sus legítimos beneficiarios, ¿verdad? Los han venido jineteando. Maldonado Morales señaló que las dependencias simplemente se niegan a resolver sin dar argumentos claros o causas racionales de por qué a la fecha no se ha iniciado la aplicación de los recursos destinados al agro para los antorchistas. Bueno, la política que ha seguido tanto la Zagarta como la Secretaría de Desarrollo de Horto Acuario, que son las instancias involucradas en este asunto, es de ni te veo ni te oigo. Simple y sencillamente han ignorado nuestras peticiones, y en relación a la aplicación de los recursos de los invernaderos, pues, la han utilizado prácticamente como rehén condicionando su entrega a que levantemos nuestra protesta, nuestro plantón. Sin embargo, de las dos peticiones principales que tenemos relacionadas al fertilizante y a la maquinaria agrícola, simple y sencillamente se niegan a hablar de los temas. Por último, Maldonado Morales aseguró que seguirán en plantón el tiempo que sea necesario hasta que se vislumbre una solución positiva a sus demandas que venga a paliar la pobreza de sus agremiados. Y en el Estado de México siguen las amenazas a transportistas independientes de Tlatnepantla. Los detalles con nuestro corresponsal Roberto Hernández. Continúan las agresiones, invasión de rutas y amenazas por parte de Excel García Aguilera, el autonombrado líder del transporte en la zona norte a través de su empresa Isgaza, mejor conocida como La Aurora. Así lo informó Telésforo García Carrión, dirigente del movimiento antorchista en el Estado de México, por lo que exigió la intervención de las autoridades del gobierno estatal y del transporte a través de sus titulares. En este caso que nuestros compañeros se han agremiado con nosotros ante tantísima injusticia, ante tanta brutalidad y ante tanta parcialidad de la Secretaría del Transporte, pues nosotros queremos solicitar al gobierno del Estado, al Secretario General del Gobierno, al licenciado Luis Ericko Miranda Navas, su pronta intervención para que este problema se resuelva. Y por supuesto al señor gobernador del Estado, el licenciado Luis Peña Nieto, también su intervención. Un gobierno que debe garantizar la integridad física, la vida de cualquier detenido, de cualquier preso, independientemente de que sea culpable, inocente, de mucha o por la peligrosidad. El dirigente social afirmó que García Aguilera, quien fuera su procurador de justicia en el Estado de México y alcalde de Coquitlán, Iscali, se valió de su influencia para desconocer a la electa Mesa Directiva de la Línea de Autotransportes México-Zumpango y Anexas e imponerse él mismo, además de encarcelar injustificadamente desde hace más de ocho meses a los integrantes de dicha mesa y a quienes amenaza de muerte al interior del penal. José Manuel Gutiérrez Hernández, el otro es Jorge Alberto Rodrán Sánchez y Eduardo Rojas Juárez. Ellos fueron detenidos el 17 de octubre del año pasado, están formalmente presos y no solamente están presos por delitos que ellos no han cometido, porque ellos son los representantes legales de la empresa. Están recibiendo amenazas de muerte, de que si no resisten de la lucha, de que si no renuncian a tener la representación legal de la empresa, porque ellos son mayoría, que entonces pues los van a asesinar al interior del penal. Telesforo García y los transportistas recientemente afiliados al movimiento antorchista informaron que han acudido a la Secretaría Estatal de Transporte a buscar una solución, pero el subsecretario Rogelio Conde pide que se sometan a Axel García. Ustedes déjense de hallar independientes, déjense de creer y gobernar por ustedes mismos, subordinense, sometanse a lo que diga la Secretaría y ahí acaban los temas. Eso es lo que están diciendo nuestros compañeros. Y esto lo dice Rogelio Conde, subsecretario del Deporte. El año 2009 desata nuevos operativos en contra de pues de los verdaderos concesionarios, de los concesionarios legalmente constituidos, desde 10 más de 40 unidades. Telésforo García adelantó que ante la nula respuesta de las autoridades estatales para resolver este conflicto a favor de los trabajadores del transporte y el grave peligro que corren quienes están detenidos, el próximo 13 de julio realizarán una movilización con más de 7000 transportistas hacia la ciudad de Toluca. Esto fue todo por hoy. No se pierda mañana nuestra revista de arte y lo espero el próximo lunes con mucha más información. Que pase buen día. Antocha TV Periodismo crítico.